El pasado sábado, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas resintieron los estragos de la primera gran tormenta de la temporada y la naturaleza dejó en evidencia la falta de acción de las autoridades y la poca cultura cívica de algunos ciudadanos. Uno de los afluentes que más afectaciones deja en el pitillal es el contentillo, un arroyo que nace en la parte alta de la delegación y que a su paso daña decenas de casas e inunda docenas de calles. Este arroyo requiere de mantenimiento permanente, pues ha quedado inmerso en la mancha urbana, pero a pesar de que cada año genera problemas, para esta temporada no se le desasolvó a tiempo. Los vecinos reportaron la falta de trabajos desde hace meses y Tribuna de la Bahía acudió en diversas ocasiones a diferentes puntos por donde corre este arroyo, pero a pesar de las solicitudes de apoyo, los trabajos nunca llegaron. Y la evidencia de la falta de atención de la autoridad quedó registrada el sábado, con familias que lo perdieron todo y conductores que perdieron su patrimonio. Aunque la responsabilidad no es 100% de las autoridades, pues también la ciudadanía abona al tirar basura, escombro, muebles, electrodomésticos, llantas y poda, sí se alertó con tiempo y no hubo respuesta oportuna. Incluso áreas como desarrollo urbano quedaron mal paradas, pues una obra en la colonia El Calvario terminó completamente dañada y una gran pared acabó sobre el cauce del río debido a que estaba en un área de riesgo y así emitieron los permisos. Los trabajos preventivos en muchas colonias de la ciudad brillaron por su ausencia y la consecuencia la tuvieron que padecer cientos de habitantes de la ciudad. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.